Yo ya no aguanto esta soledad Ya ni sé cómo se siente De tenerte aquí a mi lado Estoy solo desde hace meses Difícil es aceptar Que en los brazos de otro hombre duerme Y aún sigo soñando Cómo sería volver a tenerte Aquí a mi lado Sabes que te extraño Sabes que no soy capaz de vivir sin ti Amor, te amo Sé que te hice daño Que es irreparable el error que cometí Sé que fallé, sé que no te fui buen hombre Entiendo bien el por qué ya no respondes A mis mensajes ni a mis llamadas No puedo decir que estás equivocada El equivocado soy yo Ahora estoy ahogándolo Nadando en este mar de sufrimientos Pero seguro que él no te ama como yo El equivocado soy yo Ahora estoy ahogándolo Nadando en este mar de sufrimientos Pero seguro que él no te ama como yo Yo ya no aguanto esta soledad Ya ni sé cómo se siente De tenerte aquí a mi lado Estoy solo desde el cielo 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 Estoy solo desde el cielo